Los dos, bienvenidos ambos. Gracias, Fernando, por invitarnos. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos primero con las damas, Juan Carlos, si te parece, voy con Maricruz. Maricruz, ¿qué tienes que decir acerca de... No te voy a decir que el más reciente, porque el más reciente fue hace minutos, pero digamos que de los últimos dos comentarios que suelta Donald Trump, el de Hillary Clinton, el de la segunda enmienda, obviamente, a eso me refiero, y este sobre ISIS, Hillary Clinton y Obama. ¿Qué tienes que decir al respecto? Bueno, yo estaba escuchando ayer cuando él estaba hablando sobre la segunda enmienda. O sea, no es que lo escuché de nuevo, lo escuché cuando él estaba diciendo, estaba manejando y lo escuché en la radio. Y yo lo que entendí fue que la gente de la segunda enmienda, que es lo que él dijo, ellos sí pueden hacer algo, yo entendí, ellos pueden ir a votar el 8 de noviembre, a votar en contra de ella. Y también supuse, y no, también deberían votar a favor de los representantes en el Senado, porque el Senado es quienes confirman a los jueces que es a lo que él se refería. Hillary Clinton va a poner jueces que anulen la segunda enmienda, el derecho de portar armas. Además que jamás se me hubiera pasado por la mente lo que luego ciertas personas, no todos en la prensa, interpretaron y tergiversaron, porque empezaron a decir, oh, Donald Trump pidió a su gente que matara a Hillary Clinton. Él nunca hizo eso, en ningún momento él pidió que mataran a Hillary Clinton, eso no pasó. Sería suponer que la gente que cree en la segunda enmienda, en tener, aportar un derecho a tener armas, son todos un grupo de criminales. Y lógicamente eso ni se me pasó por la mente, porque yo no creo que la gente piense eso, de la gente que cree en la segunda enmienda. Imagínense un país tan grande como Estados Unidos, donde solo los criminales tengan armas. Yo creo que eso sí sería un país para tener miedo, para tener terror. Gente como yo, por ejemplo, mujer, pequeña, físicamente débil, estar ahí totalmente desprotegida, ¿no? Y que solo los criminales tengan armas. Déjame, déjame parar ahí, Maricruz, para no desvirtuar un poco más el tema del mensaje, de lo que se dijo, o sea, lo que dijo Trump, si se sacó de contexto o no se sacó de contexto. Quiero escuchar a Juan Carlos Hidalgo, a ver si lo interpreta igual que tú. Y si piensas también, Juan Carlos, que se pudo haber sacado de contexto, es decir, que se refería a las personas de la segunda enmienda en su poder político, como después rectifica a Donald Trump, o de plano, ¿crees que fue así como que levantando la embarrada? Este, Fernando, es que hay un patrón aquí, vos lo explicabas anteriormente, no es una declaración que pudo haber sido sacada de contexto, es que hay un patrón de todo un año en donde ha dicho cosas que luego, por supuesto, él sale a decir que fueron sacados de contexto, o que sus asesores salen diciendo que fueron malinterpretados, pero donde hay un patrón donde él incita siempre la violencia, condona la violencia a sus seguidores contra la gente que se opone, y en este caso, debo explicar, o sea, yo soy un firme creyente de la segunda enmienda de Estados Unidos, la Constitución, sin embargo, sin embargo, en un país que tiene una triste trayectoria de violencia de armas, un país en donde políticos destacados han sido asesinados, por ejemplo, John Kennedy, Robert Kennedy, Martin Luther King, incluso el presidente Reagan, que hace 30 años incluso sufrió un atentado también con armas, que un candidato insinúe de una manera, en el mejor de los casos, que se hizo muy torpe, y en el peor de los casos, una manera tan tenebrosa, de que la gente, tenedora de armas, tienen que hacerse cargo, porque eso fue el término que usó, tienen que hacerse cargo de la candidata rival, yo creo que eso es una cuestión que no puede ser tolerada bajo ninguna circunstancia. Nuevamente, si lo hizo de una manera despistada, es uno de los candidatos más torpes, jamás habidos a la hora de expresarse en público, y si lo hizo, ese es el mejor de los escenarios, y si lo hizo de una manera que tenía otro significado, bueno, entonces ahí sí es cierto que se justifica la intervención del servicio secreto, y creo yo que, con todo lo que ha tolerado el Partido Republicano, de las declaraciones de Donald Trump, que ha insultado a medio mundo, creo que esto ya es un punto de inflexión que no debe ser permitido por ese partido, puesto que sería un llamado a tomar las armas, literalmente, contra la candidata opositora, y eso no puede ser tolerado por un partido que siempre ha sido un partido estandarte del gobierno limitado, del respeto a la constitución, y de la civilidad en Estados Unidos. Voy a marcar una pausa, tuve participación una y una, voy a regresar para que continuemos con este tema. La realidad es que, desde la perspectiva de Juan Carlos, o sea, perdió porque perdió, es decir, en el mejor de los escenarios es un muy mal escenario, y el peor de los escenarios es gravísimo el peor de los escenarios. Maricruz está diciéndonos, fue malinterpretado, pero yo voy a dejar esta pregunta en la mesa. Claro, el recuento que hace Juan Carlos es algo muy importante, si hay una historia de atentados y de asesinatos de presidentes, es un tema sumamente sensible, como para soltarlo así nada más, Maricruz. Si yo lo suelto aquí, yo creo que el servicio secreto me espera aquí afuera, ¿no?, en cualquier momento. Pero yo te quiero preguntar ahora, Maricruz, y me contestas después de la pausa, si es que siempre se malinterpreta Donald Trump, porque ahora tiene una costumbre Donald Trump de decir que se malinterpreta, de decir que la prensa saca las cosas de contexto. Y yo te voy a decir que hay un reflejo de varios gobiernos latinoamericanos que han usado la misma estrategia, y que han utilizado las mismas palabras, y que la desacreditación es hacia la prensa. ¿No te parece que es una falta de responsabilidad para asumir lo que hablas y lo que dices antes, antes de conectar el cerebro con la boca? Digo yo, te lo planteo, me dices qué opinas acerca Maricruz, porque ya es también un patrón. Siempre saca las cosas de contexto cuando habla Donald Trump, y somos nosotros, la prensa. Regreso para escuchar a Maricruz Magogwen a ver qué piensa acerca de esto. Estoy de regreso con Maricruz Magogwen, estratega republicana, Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas del Instituto Cato. Maricruz se preguntaba, antes de ir a la pausa, ¿ya también se ha convertido en un patrón que se le saque de contexto a Trump en las cosas que dice? ¿Que la prensa tiene la culpa? Te digo, es un libreto que hemos escuchado en otros países latinoamericanos. ¿Te parece que eso es una realidad, Maricruz? Bueno, lo que pasa en los Estados Unidos y con el señor Trump es lo siguiente. Número uno, él no es político. No habla como político, habla como neoyorquino. Y así hablan los neoyorquinos. Son como, digamos, la mayoría de nosotros, digamos, son torpes, ¿no? Y dicen lo que quieren y te lo dicen en la cara. Número dos, que hay que ver que sí, la relación entre la prensa y el señor Trump nunca ha sido buena desde el principio. O sea, han sido ambos lados. Los dos se dan, uno al otro. O sea, la prensa le da a Trump y Trump le da a la prensa. Y eso no se puede negar, lo hemos visto por más de un año. Y número tres, la mayoría de la prensa, no todos, a la mayoría de la prensa liberal siempre ha atacado más a los republicanos. Y eso hay que reconocerlo. Por ejemplo, cualquier republicano que quiere correr, haya sido Romney o McCain o Bush o incluso a nivel de senadores, diputados, son racistas. El momento que ellos empiezan a correr son racistas, homofóbicos, odian a las minorías. O sea, no importa el pasado de la persona. Por ejemplo, el señor Trump, por décadas, él ha sido un hombre de negocios caracterizado por dar la misma oportunidad a hombres, a mujeres y a minorías. El Partido Demócrata ha tratado desesperadamente de encontrar cualquier ex empleado o empleada o cualquier novia que hable mal de él y no ha podido. La mayoría hablan maravillas de él. ¿Por qué? Porque él en sus acciones, en sus empresas, nunca ha sido racista, ni homofóbico, ni sexista, ni nada de eso. Pero sin embargo, le acusan de racista, lo acusan de sexista, que lo han hecho con otros, como con Bush, Romney. Pero los otros son políticos, entonces no responden en forma tan abrupta. En cambio, Trump no es político y se defiende como un neoyorquino. Entonces las relaciones con la prensa, por supuesto, se van peor. Y sí, la prensa no es que malinterpreta. La prensa muchas veces, en forma muy malintencionada, cambia el tono e incluso las palabras y el sentido de lo que el señor Trump ha dicho. Y la verdad de eso molesta, no molesta a la gente. A ver, déjame escuchar a Juan Carlos Hidalgo en ese sentido. Juan Carlos, te escucho con atención antes de decir cualquier otra cosa. Por favor, dame tu punto de vista. Sí, he oído de gente que conoce personalmente a Donald Trump y me han dicho que es una persona encantadora. Esto es lo interesante. Varia gente, incluso que no simpatiza con él para nada en sus posiciones políticas, dicen eso. El problema es la retórica de él. Si en verdad él es una persona que personalmente es agradable, que personalmente es una persona tolerante, que personalmente es una persona que no tiene ningún tipo de prejuicio, bueno, basta ver con sus pronunciamientos políticos para saber de que él entonces no está apelando a los buenos sentimientos, a los mejores sentimientos del electorado estadounidense. Está apelando a los peores tipos de sentimientos del electorado estadounidense. Basta ver su discurso de lanzamiento de la candidatura, donde él califica a los inmigrantes como violadores y como traficantes de drogas. Eso está ahí en el récord. Y a partir de entonces podemos ver una larga historia en donde el candidato Trump ha incitado a la violencia, ha incitado al odio hacia minorías, ha incitado al odio hacia extranjeros. Y hace poco el New York Times incluso sacó un video tomado en los rallies, en los eventos de campaña de Donald Trump, donde se ven declaraciones de la gente que está atendiendo, que está asistiendo a estos eventos, en donde el sentimiento que predomina es un sentimiento de odio hacia las minorías, odio hacia los inmigrantes, odio hacia los extranjeros. Así que si Donald Trump, él personalmente, es una persona tolerante, pero está apelando al racismo, está apelando a la división, está apelando al odio como un político, entonces eso tiene una definición, es ser un demagogo. Y para mí, entonces, en el mejor de los casos, nuevamente, utilizando la analogía que usé anteriormente, si él es una buena persona, pero está apelando al odio para ganar votos, en el mejor de los casos, entonces es un demagogo. En el peor de los casos, si es un racista, si es un misógino, si es un xenófobo, si es un fascista, y por lo tanto, bajo ninguna circunstancia, en ninguno de los dos escenarios, merece ser electo presidente de Estados Unidos. ¡Bum! Estuvo fuerte el análisis de ambos lados, es decir, desde la perspectiva de Maricruz y desde la perspectiva de Juan Carlos Hidalgo. Yo voy a retomar las sabias palabras de Juan Carlos Hidalgo. Les voy a decir, en el mejor de los casos, los veo pronto, ¿no? Porque ya me tengo que ir. En el peor de los casos, pues nos aguantamos un poco más para invitarlos de nuevo, así que les mando un abrazo a ambos y les agradezco sus puntos de vista, siempre son sumamente interesantes. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Gracias, buenas noches a ambos. Maricruz Magowen, estratega republicana de Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas del Instituto Cato, con esta polémica y esta gran controversia. Nosotros hacemos pausa.